Vamos a hacer 24 horas espiando a papá Noel Vamos, que no la encuentro Ilumíname, maldito Mira, mira, es papá Noel Y va con una Chica, maldito viejo verde Mamá Noel ¡Ah! Broccoli, ¿dónde estoy? Estoy en el centro de una bolsa, no entiendo nada Ya llevamos varias horas acá dentro y escucho la voz de Broccoli O sea, lo último que recuerdo fue bajar por las escaleras Y después fui acá atrapado Si no entiendes nada de lo que está pasando ¡Ah! ¡Ah! ¡Puede! ¡Puede salir! ¡Ah! ¡Puede! ¡Ah! Si no estás entendiendo nada y quieres saber qué ha pasado con Papá Noel Te invito a ver mi anterior video Y que veas la última parte Y así podrás entender qué es lo que sucedió Y por qué estoy acá en el medio de la nada ¡Broccoli! No sé dónde está Broccoli ¡Broccoli! ¿Me escuchas? Aquí estoy Pero habla como hombre ¡Ay! Suavecito Háblame con amor Broccoli ¡No! Está acá Broccoli Mira acá Broccoli ¿Qué haces ahí? Papá Noel Es un desgraciado ¿Pero por qué dices que es un desgraciado? Mira lo que me hizo ¿Qué te hizo Broccoli? ¡Él está bien! No, te quitó los brazos Los brazos Papá Noel Te quitó los brazos Son Demasiado valiosos Dímelo Pero ¿sabes qué pasa? Yo sé que tú Eres de una raza súper dotada Y súper Hábil Yo creo que tu primo Es Piccolo Él es mi primo Y es la señora Rico Que no han visto Dragon Ball Los invito a ver Dragon Ball Z Y también Antes de comenzar No me entra más Creo que estoy inflado Broccoli Te comiste toda la comida De la mansión Eres un idiota Mira pareces una señora embarazada Pero ¿sabes qué? Te voy a mostrar una increíble aplicación Que te va a dejar así Mústulo por como yo Así que ¡Vamos! Como ven estamos en el principio de la aplicación Y vamos a contar los pasos de hoy Por ejemplo tengo 1.597 Y vamos a poner una meta de 10.000 pasos Donde nos va a decir cuántos kilómetros vamos a caminar Cuántas horas nos vamos a gastar Y lo vamos a poner por una semana Del 6 al 12 Así que lo ponemos Y vamos a hacer el ejercicio Ahora vamos a hacer los pasos Donde nos va a mostrar un Analytics Que por día nos va a contar cuántos pasos dimos En el primer día Como señala acá muy bien Hoy fue el último día de la semana Donde hice 2.597 pasos En el cual debía haber hecho 10.000 Ahora vamos en la cuenta regresada De los anteriores días Donde tuve un rango más alto Como 5.837 En otro día por ejemplo El 12 del 07 Hice 14.084 pasos O sea rompí el récord Porque eran 5.000 Y te va calculando los kilómetros que hiciste Las calorías que perdiste Y las horas que gastaste haciendo esto O sea es muy increíble También te lanza por semana Y por mes te hace un cálculo total Donde te puedes informar Pasamos a la parte de análisis Donde vamos a ver toda una tabla de información Donde vamos a ver la acumulación total Que son 56.586 pasos Y 1.673 calorías O sea voy a terminar todo un paquete 34 kilómetros y 9.4 horas Te informa del más mínimo detalle Y también además de eso Te va haciendo tu mejor récord Que hiciste durante toda esa semana Te da la medalla de oro La de plata Y la de bronce Este fue mi récord personal ¿Cuál es el tuyo? Recuerda que esta aplicación Es totalmente gratis Y la puedes encontrar En Google App Store De tu celular Android Y también está disponible Para iOS O algo más fácil Lo voy a dejar En el primer link de descripción Solamente tienes que ir A la caja de descripción Y ahí encontrarás el link Así que vamos a descargarlo Y pon tu récord personal Y roja Si quieres terminar como yo Descarguen ¡No! ¡Ester! Caminamos muchos kilómetros ¡No me importa! ¡Llegamos! Quiero decirles chicos Que yo estoy diciendo Que Papá Noel no existe ¡No! ¡No es cierto! Mi opinión que estoy dando Es como si tú crees en Dios Pues es respetable Pero yo no Yo creo Es en Dios De Goku ¡San Goku! Pero ahora sí Vamos a continuar Con esta aventura Sin miedo ¿Ok? Broccoli ¿Volviste con tu muñeca? No te lo había matado Papá Noel Pero mira Broccoli Mira La casa Ha sido Invadida Por Papá Noel Puede ser por Papá Noel O por unos strippers No sabemos ¿Por qué estás diciendo? ¿Por qué dices Que strippers? Vamos Hoy a entrar nuevamente A la casa Vamos a descubrir A Papá Noel O mejor Vamos a hacer 24 horas Espiando A Papá Noel O bueno Papá ¿No? Él Pero antes de continuar el video ¿Qué? Hay que decirles Muy buenos días Bueno Muy buenas noches Parceritos Y parceritas Sean bienvenidos A una nueva aventura Si no haces parte De esta familia ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues es momento De que gires un cheque A nombre mío No le hagan caso Tienes que activar La campanita Y suscribirte Y ya te haces parte De esta hermosa Y gigante familia Así que chicos Por favor Órenle a Dios Jesucristo Bueno A Dios Goku Que no nos pase nada Mira Brócoli Ven corriendo Corre Corre Vamos Pero me pregunto ¿Qué pasó con Iru Y con carritos? Ay no Hay una sombra ahí Mira ¿Qué es eso? No sé qué es Pero apaga la linterna Porque nos va a descubrir No ¿Por qué? Es Papá Noel Es Papá Noel Se le ve el gorro Es Papá Noel No le digas gordo Porque te estás burlando De su físico Y eso es lo más bajo Que puedes caer No Esa hermosa panza Que está llena de amor Se quedó ahí ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr entrar? Si esa es la puerta principal Y si nos descubre A ver A ver A ver Vamos a pensar un poquito Esta es nuestra casa Sí Y ya hemos entrado varias veces No necesariamente Pero la vez pasada Entré por la otra puerta Así que hoy les voy a enseñar Otro secreto De cómo hackear La mansión Wi-Fi Si quieren venir un día Y meterse a mi habitación O a la habitación de Yao Esto se volvería peligroso Si alguien Ya fue Yo quiero a mis parceritos Y parceritas Que sepan todo de mí Que todos sepan Todo lo de la mansión Y que Vamos a hackearme Después estamos todos amarrados Y nos roban Por favor Si estás viendo esto No lo hagas Si algún ladrón quiere venirme No Ladrón no Parcerito o parcerita Mira Mira, mira, mira Sigue ahí Eso significa Que está siendo guardia Sabe Que vamos a venir Este es un blog más de misterio Ilumíname por favor Esta asistente De iluminación ¿Qué? ¿Dónde tomaste cursos? Solo di Dios dame la luz Dios dame la luz Vamos acá A ver Vamos aquí Con silencio Pobrito Ay, 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 ay De Jerusalén Ilumíname en este momento Por favor Goku Que estás en el cielo Dame tu ki Y tu fuerza Y tu sabiduría Y tu kamehameha Para ser valiente Ay, esto está oscuro Se fue la luz Ay, auxilio Brócoli Ay, estás escuchando eso Sí, creo que alguien está en el baño 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 Sí, tienes en el baño Silencio Ay, brócoli Agarra algo Agarra la guitarra Chicos, estamos escuchando Ruidos extraños ¿Y qué? ¿La canto? No, la guitarra como forma de defensa Yo tengo la cámara de iluminación Sería golpearlo con la cabeza así Brócoli Con cuidado Con cuidado Con cuidado En la cabeza Estoy armado Estamos armados, ¿eh? No dudaré, encantante, una rancherita Nunca hay que ser bueno con el enemigo Al cuello Y Y ¡A la crea! ¡Iro, iro! ¡Iro! ¡Una quité la maldita linterna y ayúdame! ¡Me ayúdame yo! ¡Iro, déjame moverla linterna Así que esto no es una película de terror ¡Quítale a las esposas! Ven, ¿cómo se le quitan a las esposas? ¡Brócoli, puedes quedarte quieto con la iluminación, por favor! ¡Que me pones nervioso! ¿Qué? Espérate, no me digas ¿Qué? No entiendo nada Ahora sí puedes... ¡Abras la llave! ¡Que se quiere bañar! ¡Que abras la llave! Ah, ¿te quieres bañar? El papá no le está buscando una llave ¿Abras la llave? ¿Qué eso dijo, dijo? ¡Abras la llave! ¡Ay, no! ¡Ay, pasé! ¿Sabes qué? Papá Noel está acá Lo mismo hace un momento ¡Sí! No voy a saber si me dejó acá ¡Ay, me puso a la llave! ¡Miren! ¿Qué pasa? Esa forma de meterte a duchar es tan como extraña ¡Pero no fue! ¡Y brócoli, mi forma de meterme a duchar! ¡Boludo! Me dejó ahí, papá Noel ¿Qué onda? ¿Por la culpa usted? ¿Pero qué pasó? A mí me puso dentro de una bolsa ¡Y me dejó afuera con brócoli! ¡Y me dejó afuera con brócoli! ¡Y me dejó la mano toda marcada! ¡Y me dejó la mano marcada! ¿Y Carlitos? ¿Dónde está Carlitos? ¡No te molesta! ¿Tú estabas con Carlitos? ¡No! Estaba sola yo ¡Me dejó acá metida! ¿Quién te dejó metida? ¡Carlitos! ¡Qué pesto! ¡No, Carlitos! ¡No, papá Noel te estoy diciendo! ¡Sí, papá Noel! ¿Y qué sabes de él? ¿Tú estuviste más... Que estaba buscando una llave ¿Una llave? Sí, una llave Está buscando la llave Sí, las dimensiones brócoli No, no está buscando ninguna llave Sí, está buscando una llave ¡A mí me dijo! ¡Bócoli! ¡Yo sé! Es que él le está diciendo Que están buscando una llave Nosotros tenemos Nosotros tenemos Un secreto con brócoli Y es que nosotros poseemos Esa llave Porque con esta llave Podemos viajar De portal en portal ¿Ok? No escucharon nada Es un secreto que les estoy contando Ediru, si quieres puedes quedarte acá ¿De acuerdo? Ah, sí, me quedo acá Sigue bañando Sí Siguete bañando Entra, si quieres ¿Acá? ¿Así? Ay, sí, sí, entra Entra, tranquila Entra, tranquila Entra ¡Ayúd! Así nunca ¿A dónde estás grabando, Broccoli? Estás grabando para... Broccoli es pésimo grabando Vamos a esperar ¿Y si hacemos un truco de magia? Vale, a ver Voy a abrir esto Y ahora ya no va a estar Y no, no va a estar Pero... Tres, dos, uno ¡Tres! Vamos a buscarla El mago Ulises Nos quedan pañales Ulises, si estás viendo esto Te voy a quitar tu trabajo Yo también ¿Cuándo has visto un alien haciendo magia? Ya va Oh, maldito gordo No es un gordo, desgraciado Bueno Ven, vamos Broccoli Aprende Ven, Broccoli Ven Está enfurecido No le gusta el gordo cocinar Por eso es que le gusta Que todo mundo vaya Y le lleve galletitas No, ven Abajo Ven acá Ven, Broccoli Está acá abajo Vamos Míralo ahí ¿Qué está haciendo ahí? No, no, no No, no, no Se fue Bueno, mira Vamos Pero ¡Broccoli! Ay, lo siento Broccoli Los van a descubrir Bajo Ser más cauteloso ¿Cauteloso? Cauteloso es una nueva palabra Que me acabé de inventar Muy bien Me parece perfecta Que eso significa Que tienes que ser menos menso Y ser más discreto No, cauteloso es Que ser cauto Y silencioso Cauteloso Cauteloso Vamos al segundo piso A ver qué está sucediendo ¡Vamos! Broccoli Espónete Tienes que ser como un detective ¿Ya has visto las películas Como los detectives? Hacen así Ahora en punticas En punticas Vamos a esconderlos en el cuarto ¿Está jugando Fortnite? ¿Está jugando Fortnite? Broccoli Mira Ilumina Voy A espiar ¿Qué es lo que está viendo? ¿De acuerdo? Broccoli Esto fue un gas Esto fue un gas Broccoli Nunca se había tirado un pego En mi vida Y lo hace frente a mí Y en este momento Broccoli Yo que te amo mucho Quédate acá Me estoy descomponiendo Yo sé que te estás descomponiendo Por eso voy a hacer esto Vámonos acá No me veo nada Estoy negro Negro Pero ¿Qué es lo que está haciendo? Vamos a ver ¿Qué es lo que está viendo papá Noel? Es una foto Pero No veo muy bien Son Niños Capaz Está buscando la llave Para viajar al pasado Y ir en busca De ese niño No sé Tan solo es una conclusión Parceritos y parceritas No sé Qué estarán pensando ustedes Así que No Broccoli Es un idiota Yo me tengo iluminación Dios Chicos Chicos Va Va a encontrar a Broccoli Broccoli Es estúpido Broccoli ¿Qué es esto? Broccoli Corre 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 Diota ¿Por qué eres la idiota? Broccoli Es el ruido Broccoli 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 Esto es demasiado Estoy quedando Siento Me estoy asustando Cada vez más Broccoli No sé si seguir O mejor irnos Para otra mansión No sé Pero ya se me va Por uno de los corazones No sé si te paró Uno de los siete corazones A mí Solo tienes uno Maldita Se Proud De vivir Vamos a seguir Esperando Broccoli Pero no sé Dónde está ¿Dónde agarró? Broccoli Si se fue Para allá Y construyó Ese árbol Viste ese árbol De allá Bueno Solo veo luces desenfocadas Enfoca maldita Atra cámara Enfoco Ese árbol De pronto Eso ahí Su camping Y se puede Vivir lejos De nosotros Pero viste Que estaba buscando Unas fotos De ese niño Capaz Ese niño Era él Y quiere viajar Al pasado A cambiar Su bestia Porque capaz Él no quiere hacer Falta la piedra Esa que corre Broccoli Eso no es Lo que tenemos que Adivinar Es si quiere Volver al pasado A cambiar Su vida Su destino O yo que sé Pero lo que tengo acá Es la llave Es como Michael Jackson Que le gustan los niños No digas tontadas Mira Esta es la llave Me la tengo que tragar No me entra Me la voy a guardar En el trasero ¿Ok? Vamos No la encuentro Ilumíname Maldito Es mamá Noel Y va con una Chica Maldito Mamá Noel Papá Noel Es un viejo Verde y asqueroso Bueno no puede ser Esperen Van para mi cuarto Van a hacer cosas Desagradables Vamos Y ven Tenemos que interrumpir Ese momento No sé que vaya a pasar Por favor Esto es contenido Para gente mayor Por favor Ahora paga ¿Qué es eso? No ven ¿Pero dónde está? ¿Pero dónde está? Mira No 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 No